El Buki Tocueño, señoras y señores, desde un punto de nuestra querida Tocoa, se presenta para el mundo. Hermano, ¿qué cancioncita nos vas a interpretar ahora? Como ya viene Navidad, entonces vamos a ver si cantamos Navidad sin ti. Navidad sin ti, directamente al natural, al natural como los artistas. Como siempre les gusta a ustedes. Correcto, definitivamente, en lo particular me gusta al natural. Ya maquillar música, pues ya es otro asunto. Ya es otro sistema. Así es de que al natural. Navidad sin ti se viene entonces en la voz, en la voz de El Buki Tocueño. Ok, así es. Navidad sin ti, y le tocamos la teclita. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado hoy. Algo hemos aprendido, algo hemos olvidado. Lo que tengo aquí en mi alma, nada, nada, nada ha cambiado hoy. Las lucecitas de mierda parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí. En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y hoy, sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedís Luego veo aquella foto en donde estoy junto a ti Y tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisos, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en la agonía de este año, recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en la agonía de este año, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad, hijo, sin ti, en esta soledad Llega Navidad, hijo, sin ti, en esta soledad Gracias, suscriptores Y saludos muy especiales para todos, para todos, para todos Y siempre like al Bukito Coveño y al Gordito 504 Siempre estaremos con ustedes, verdad, siempre